¿Cuál crees tú que es la tradición más importante de todo el Perú? ¿Con cuál de estas dos culturas ustedes se sienten más identificados debido a su pasado? Ah, la cultura peruana es súper variada, o sea... ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que más le gusta al peruano? ¿Cómo considera usted que es la educación en Perú? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Perú? ¿A qué edad suelen tener hijos? ¿Es lo que suelen hacer los jóvenes para divertirse en Perú? La mayoría. Bienvenidos a un emocionante viaje a través de la rica y diversa cultura peruana. En este video exploraremos cómo viven sus vidas, sus festividades, sus delicias culinarias y mucho más. Y todo preguntándoles a ellos mismos. ¿Sí? Vamos a estar haciendo entrevistas mientras conseguimos a alguien que nos hable de cómo son. En nuestras espaldas, el Palacio del Poder Legislativo del país, estamos en esta calle porque los policías nos dejaron pasar. No sé si se escucha, pero hay una protesta al otro lado de la calle, está todo cerrado. Nos dejaron acercarnos para tomar algunas fotos y grabar, así que muy agradecidos por ello. Y siempre es un gusto ver o visitar un país que tenga pues su respectiva Plaza Bolívar. Perú no iba a ser la excepción y está justamente enfrente al palacio. La cultura peruana es increíblemente rica y diversa debido a la mezcla de influencias indígenas, europeas, africanas y asiáticas a lo largo de toda su historia. Herencia indígena, influencia española, diversidad geográfica, gastronomía, música y danza, festividades, arte y artesanías, idiomas, religión, naturaleza y arqueología. La cultura peruana es una amalgama de tradiciones milenarias y costumbres coloniales que la hacen única y apasionante. Cada región tiene sus propias peculiaridades, por lo que explorar Perú es una experiencia fascinante y enriquecedora. La comida peruana es una verdadera obra maestra culinaria que fusiona su herencia. Uno de los contrastes más notables en la gastronomía del país es el plato conocido como la causa rellena. Es una especie de pastel de papas amarillas sazonadas con limón, ají amarillo y otros condimentos. Es una deliciosa mezcla de sabores y texturas, pero lo que realmente hace que este plato sea sorprendente es ese contraste entre el puré y el relleno. Este plato es un ejemplo perfecto de la creatividad culinaria peruana y cómo los ingredientes y sabores contrastantes se unen para crear una experiencia culinaria única. Me hace muy feliz decirles que vamos a hacer la primera encuesta del día. Estamos con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Angie? ¿Eres peruano? Por supuesto. Ok, porque este video específicamente se trata de entrevistar a peruanos para que el que no conozca la cultura de ustedes los conozca un poco mejor. Primero que nada, la pregunta más global que pudiese hacerte, ¿cómo consideras que son los peruanos en general? No es una pregunta personal, es más que todo global. En general, vamos a decir que los peruanos son bastante acogedores, tienen una cultura siempre de ayuda y en este caso muy particular, cuando ven un extranjero, ayudarlos. O sea, en general somos personas amables. Amigables. Sí, por supuesto. ¿Cómo crees tú que puede ser su cultura? Ah, la cultura peruana es súper variada. O sea, fuera por mis rasgos que mi origen es asiático, mis abuelos vinieron de China, pero no solamente eso, ¿no? Tenemos colonias italianas, alemanas, japonesas también muy importantes que han incluido. Y para decirlo de alguna manera cómo se puede sintetizar todo eso en la comida. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el ceviche es uno de los platos principales acá en Perú. Pero actualmente el ceviche tiene una influencia muy fuerte en su forma de prepararse, la manera como es el pescado, muy fresco, todos esos detalles actuales que tiene el ceviche es gracias a los japoneses. En el caso de los chinos, ahí cambia un poco porque ahí la herencia o, vamos a decir, lo que aportaron los chinos a la cultura peruana es el arroz. O sea, el peruano no vive sin arroz. Y digamos también le gusta comer pastas, pizza, o sea, todo eso en la comida. Claro, la comida es, vamos a decir, donde se unen todas las culturas que formaron el Perú actualmente. O sea, que no podemos dejar de probar la comida acá. La comida va a ser la mejor forma de conocerlos. Sí, porque va a saber los diferentes ingredientes, no solamente los ingredientes, sino las diferentes técnicas que van a utilizar. Funcionan. Exactamente. Qué increíble. Te pregunto, ¿cuál es tu comida favorita? Peruana, por supuesto, o sea, de acá. Es súper difícil. Tu top, tu top tres, pues. Hace un momento, cuando me lo preguntaron, porque también tenemos visitas de fuera, he estado pensando en hacer ají de gallina, el arroz con pollo que no puede faltar, y algo así de comida ya preparada, que la tienes que comprar, el pollo a la brasa es básico, ¿no? Bueno, justamente estaba contando hace un momento que yo también cuando a veces he salido de viaje, lo primero que he querido comer al llegar a Lima ha sido un pollo a la brasa y de tomar un inca cola, definitivamente, que es la bebida nacional. ¿Cómo se llama? Inca cola. Inca cola. ¿Y crees que tu respuesta pudiese ser la misma de todos los peruanos si preguntamos? Yo creo que... Es un buen termómetro. Es un buen termómetro y yo creo que el número uno en el ranking siempre en comidas va a ser el pollo a la brasa. El pollo a la brasa. Definitivamente. Y el ceviche, ¿no? También que es súper importante para nosotros, ¿no? También como comida, nos encanta el ceviche. Gracias, Carlos, por tu entrevista. Ok. Ya estamos un poquito más cerca de la vía principal y miren cómo están protegiendo a la entidad. La tenemos ahora de espaldas. Fue un autobús. Y miren todas las barreras que tienen para, además de proteger el lugar, ellos también están en el lugar opuesto y esta vía solo queda para vehículos de ir y venir, pero ellos realmente están en el lado de la acera de las frentes. La educación es el cimiento de una sociedad y un reflejo de sus valores y aspiraciones. Aprovechemos que estamos a punto de tomar un taxi a ver si la persona que está allí me quiere ayudar con este tema. Nos encontramos dentro de un vehículo para trasladarnos a nuestro siguiente punto, pero no puedo evitar que tengo rato charlando con el responsable que nos va a llevar al siguiente punto, el señor Moisés, acerca de la educación. Porque la educación es el motor que mueve al país. Entonces quiero preguntarle específicamente al señor Moisés que tenemos acá. ¿Cómo considera usted que es la educación en Perú? Y si todos tienen la posibilidad de estudiar, por supuesto. Claro. La educación básica y secundaria es gratuita, ¿no? Ok. Pero hemos aprendido también que hay una educación más importante, ¿no? La que Dios nos da en la Biblia, que nos debería ser mejores personas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Personas responsables, amorosas, respetuosas, tolerantes, ¿verdad? Y esa educación que es la más importante, ¿no? Debe influir en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Ok. En el trabajo, en el trato con nuestros vecinos, ¿no? La comunidad, con nuestros clientes, con quienes nos encontremos en el camino, ¿no? ¿La educación en el país es gratuita, es paga? Gratuita. ¿Toda? El Estado garantiza la inicial y secundaria. Bueno, hay universidades también que son gratuitas, ¿no? Pero otras pagas. Claro, hay privadas de paga, ¿no? Ok. Como tenemos la universidad más antigua de América, ¿no? La San Marcos. Ok. El Estado garantiza, ¿no? Es subvencionada por el Estado, ¿no? Totalmente. ¿Y qué me dice con respecto a que es cierto que todos son bilingües acá? Algunos por... A la fuerza, ¿no? Porque vinieron de provincias, ¿no? De provincias del Perú con su idioma autóctono, ¿no? De origen, pero han tenido que aprender el castellano, ¿no? El español. Las tradiciones son el alma de una nación. Y en el corazón de la cultura peruana, las festividades ocupan un lugar muy especial. Vamos a descubrir cuál es su festividad favorita. Miren, estamos ahora en un momento, hay un desfile y estoy viendo... ¿Cómo se llaman esas personas? El Pasacalle. El Pasacalle. ¿Y cómo se llaman esos dragones? Sí, dragones chinos de los culíes, que es una cultura china que se fusionó con la peruana. Ellos vinieron hace varios siglos acá a Perú y se quedó la coloría más grande de chinos dentro de Sudamérica. Me pareció impresionante porque estoy hablando con él y al verlos yo digo, pero esto es chino, ¿qué hace aquí? Entonces él me dice que eso es algo muy peruano debido a todo ese pasado que tiene. Pero dime algo, que ni te presenté, ¿cuál es su nombre? Beto. ¿Beto, eres peruano? Sí, de Lima. Genial, bueno, tú eres el indicado para responderme esto. ¿Cuál crees tú que es la tradición más importante de todo el Perú? Bueno, tenemos muchas, pero creo que la fiesta del Indy Rain en Cusco es una de las más importantes. Y en fiestas patrias pues se trata de revalorar todas las culturas que han tenido pasado pre-inca y la época incaica, por supuesto, ¿no? Y bueno, lo que pasó luego en la colonia. Increíble, gracias Beto. La llegada de inmigrantes chinos y japoneses a Perú ha dejado una huella significativa en la sociedad. La gastronomía y la cultura, pues en esta entrevista exploraremos la influencia y las conexiones entre Perú, China y Japón. En el vibrante panorama de la cultura peruana. Estamos en este momento con Sharon y estamos en La Punta, ¿correcto? En La Punta Callao. Ok, Sharon dime algo, ¿tú eres peruana? Peruana. Ok, muy importante esto que te voy a preguntar. ¿Con cuál de estas dos culturas ustedes se sienten más identificados debido a su pasado? ¿Con la China o con la japonesa? ¿Y por qué? Yo creo que con la China, ¿no? Tenemos más afinidad con la China porque hay mucha migración china, entonces hemos adaptado mucho la comida peruana con la China. Hay mucha fusión, ¿no? En comida sobre todo. Entonces tenemos muchos inmigrantes chinos acá. Eso te iba a preguntar, ¿actualmente siguen viniendo? Yo creo que sí. Muchos se van también, ¿eh? Ah, ok. Pero vienen, ¿no? Hay muchas familias Nikkeis y todo, entonces hay bastante, bastante chinos, ¿no? Familia china. Japonesa también hay, pero me parece que hay más chinos. Ok. Y ahora esa pregunta que te hice y con tu respuesta me dio pie como a generarte otra. ¿Ustedes emigran a China? O sea, ¿suelen emigrar a China? ¿Los peruanos? No, no mucho. ¿No, verdad? ¿Por el idioma? Más Europa. Bueno, los peruanos estamos por todo el mundo, te dirás. Sí, sí, sí. Porque cada vez que juega Perú, siempre hay un peruano por ahí haciendo barra. ¿Hay qué? Entonces, más por ahí Europa. ¿Otos lugares? A Estados Unidos también, pero más se van por Europa. Bueno, eso ahora te iba a preguntar. Si no es China, ¿cuál crees que es el país que más recibe peruanos? Uy. ¿Un país vecino, tal vez? Brasil, Brasil hay peruanos. Guau, y eso que no habla en el idioma. Pero más en Europa, en España, hay bastantes peruanos también. En Europa sobre todo. Vale. Gracias. En el vibrante panorama de la cultura peruana hay una bebida que destaca por su sabor y tradición, el pisco. Conocido como el aguardiente de uvas, el pisco es una bebida icónica que ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Pero, ¿cómo manejan los peruanos esta bebida? ¿Y cuál es su relación con la seguridad vial? Miren, algo que quería preguntarle, porque esta zona está bastante controlada por, no sé, son policías, son... Claro, policías, miembros de serenazgo, que son personal que cuidan de las municipalidades, ¿no? Y aquí están en todos lados. En todos lados. Entonces, me pregunto, ¿cómo maneja el peruano? ¿Cómo manejas tú? El peruano maneja, es muy imprudente. ¿Sí? Tienes que estar a cuatro o cinco ojos, porque tú puedes manejar muy bien, pero viene uno que no respeta a veces luz roja, o se pasa... A veces parece que estás en la India, ¿no? Que están los elefantes, los caballos, todo ahí, o sea, no, no respetan mucho... Es algo que debe mejorar, pero me doy cuenta que entonces, por eso también están muchas veces ellos, para ayudar a controlar por la situación. Acá en la punta está bien controlado, todo tranquilo, todo ordenado, ¿no? Porque hay partes del cayó que también hay partes peligrosas, hay partes también, hay bastante control. Pero acá en la punta todo tranquilo, todo muy bonito, ¿no? Y mira, ¿alguna bebida típica que sea alcohólica muy tradicional de acá? Bueno, siempre el pisco-sour, ¿no? ¿El pisco-sour? El pisco-sour, está el chilcano. Ok. ¿Y cuando se beben el pisco-sour, manejan también? Bueno, también hay gente bastante imprudente, ¿no? Maneja y se olvida de que se puede pedir taxi, salen con el auto y no se importa. Por eso que hay bastante también estos accidentes de tránsito, ¿no? Ok, bueno, a tener atención a eso. Y bueno, a ver si cambiamos eso. Esperemos que sí, esperemos que sí se cambia. Ahora sí, gracias. Hoy tendremos el privilegio de adentrarnos en la vida de un extranjero que escogió Perú para hacer su hogar. ¿Por qué habrán escogido este país de Sudamérica? Me encuentro con la señora Marilene Dos Santos. Ella es de Brasil, tiene seis años viviendo en Perú. Y acá la pregunta es... ¿Cómo estás, Marilene? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Perú? Me gusta el clima. Ok. Me gusta la comida y las personas. Bueno, las personas. Las personas más que todo. Más personas más que todo. ¿Por qué? ¿Son acogedoras, son amables? Son, son, son acogedoras, son amables. Principalmente mis alumnos que son profesores de portugués acá. Principalmente ellos, que son lindísimos, lindísimos. ¿Se portan bien? ¿Son respetuosos? Muy, 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 muy. Son, son personas así, increíbles, increíbles. ¿A qué turma? Les gusta estudiar. ¿A qué turma les da clase? ¿Qué edad? No son profesionales, adultos. Ah, son adultos, ok. Sí, y son... O mayor que tengo es 42 años. Y el menor, 17. Está bien. Esvalidito. Sí, eso todo en dos clases, ya. Dos clases. Pero es, es muy bueno, muy bueno está acá. Muy bueno, muy bueno. ¿Tu comida favorita? Ceviche. ¿Y tu lugar, el que más te guste? ¿El lugar que más me gusta? Bueno, San Miguel. San Miguel. San Miguel. Vamos seguramente a irlo a conocer en próximo día. Sí, muy lindo, muy animado, muy vivo. Es un distrito muy vivo, muy, muy, bastante comerciales, bastante casinos, y porque casino acá no es prohibido, en Brasil es prohibido. Y bueno, acá es todo de bueno. Hay para divertirse. Mucho, mucho, bastante. Dios me ha deseado. Bueno, yo quiero ir a probar mi ceviche, me dio hambre. Sí, gracias a ti. Gracias. Estamos en la calle Andahuaylas con Capón para conseguirnos la entrada al muy famoso barrio chino, sí. Vamos a adentrarnos a ese bululú de gente, a ver qué nos conseguimos. Y más que todo, para que ustedes vean lo que viven las personas acá y lo que les gusta, pues, este tipo de comunidades, también obviamente por su historia. En casi todos los países hay un barrio chino. Tienen ahí un puesto de vacunación en plena calle de tétanos, la antitetánica y neumococo, creo que la gente. Y para los que sepan en el tema, adivinen en qué año nací. Solo les puedo decir que nací en el año del dragón. Muchos de los negocios que están en la calle son atendidos por personas que si me preguntan digo son chinos realmente. Los rasgos son demasiado marcados. Esos ojos rasgados son demasiado fuertes y no se les ve como mezclados. Así que, realmente estamos en una de las zonas que estamos aparejadas en cultura, sí. Muchos también que no tienen los rasgos. Muchas cosas, pues, ventas de cosas chiles. Teteras, comida, todo chino. Estamos en la calle Paruro con Cusco con la señora Eli. Señora Eli, ¿usted es peruana? Sí, de Perú. ¿Qué es lo que usted vende aquí? Ceviche de pota, ceviche de conchas y ceviche de pescado. Bueno, arrojo marisco y tuchilcano, de cortesía, tuchilcano. Ok. Bueno, le voy a hacer una pregunta que tal vez ya esté debido a lo que vende un poco inclinada, pero, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que más le gusta al peruano? El ceviche. El ceviche. El ceviche. ¿Los anticuchos? Un poco, pero más el ceviche. ¿O el cruzado? El cruzado. ¿Entre los tres el cruzado? Sí, el cruzado. Sí, es lo más popular. Es lo más popular, es lo que más le gusta. Y tenemos bastantes hermanos compatriotas acá venezolanos que les encanta el ceviche, de verdad. Sí, este es delicioso, es demasiado bueno. No les gusta, tipo, cuando lo probaron, no lo dejaron. Es cuestión de acostumbrarse. Es acostumbrarse. ¿Cuánto movimiento tiene esta calle? Realmente se hace casi imposible sin un micrófono, espero no vaya a fallar. Hay demasiado ruido y caos, pero realmente toda una de las cosas que más me gusta de cuando viajó a un país, ir a su centro donde realmente se puede conocer a las personas. Miren, me acaba de conseguir aquí una chica, ¿cómo te llamas? Carla Rídero. ¿Carla de dónde eres? De Venezuela, Aragua. O sea que eres extranjera viviendo acá, supongo. Sí, tengo cinco años acá. ¿Y te ha gustado? Sí, a pesar de todo, yo estoy en el mercado y todo, pero me he adaptado a estar acá. Me he adaptado. ¿Tienes pensado regresar? ¿Estás bien acá? Sí, quisiera regresar. O sea, está todo sobre la mesa. Exacto, sí. Pero pronto. Deseo regresar a mi país. Ni nada. Gracias, gracias por la invitación. Chao. Miren, yo no puedo perder la oportunidad. Pasó algo raro ahorita y me sentí pura de mal. Estoy un poco asustada. No quiero ni comentarlo en mi video. Vayan al llegado y así es la vida para que lo... O sea, que él lo está comentando. Fue bien extraño y estoy un poco asustada todavía, pero bueno. Vi a este y no podía desaprovecharlo porque tenía que probarlo. Es una forma diferente de comer el mango verde. Es una especie de flor de mango. Le echaron solamente sal y limón. Dios de mi vida. Esto es un manjar. Yo no sé quién inventó esto. Este salió en tres porque es pequeño. No sé si es peruano, pero se me antojó. El matrimonio y la familia son dos pilares fundamentales en la vida de los peruanos que reflejan su profundo sentido de comunidad y tradición. Así como la perspectiva sobre el tamaño de las familias. ¿Cuántos hijos es común tener en esta vibrante cultura? Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Angeliana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eres peruano? ¿Vamos a aclarar? Peruano, peruano. Peruano. Dime, quiero saber, ¿qué suelen hacer en general los peruanos para pasarla bien? ¿Para divertirse? ¿Para matar el rato? Mira, nos gusta así como que ir a la playa con este solcito, una cervecita o un cevichito. Pero nos gusta eso. O sea, nos gusta tomarlo de vez en cuando, ¿no? O sea, básicamente es caminar por cualquier lugar con una buena vista y sentarse y comer y beber algo. Sí, sí. ¿Es lo que hace la mayoría? De hecho, o sea, siempre un ceviche, una buena cervecita. Si no tomas una Ica-Cola, eso de ley. Es lo que suelen hacer. Sí. ¿Y tú personalmente es lo que te gusta también hacer? Sí, sí, sí. Siempre vengo con mi familia, con mis hijos acá. Ah, ¿tienen niños pequeños? Sí, correcto. Ah, bueno, hablando de eso, dime algo. Las personas acá, ¿a qué edad suelen casarse? O sea, el peruano promedio. ¿A qué edad se casa? Mira, depende. En estos últimos años las personas se están casando un poquito tarde, tipo 30, 28 años. Ok. Pero de 20 años atrás, la edad era un poquito más retrasada, como 23, 24, 25 años. Creo que me estás diciendo la edad de mis papás igual y yo ya voy por 30 y tal y bueno, ahí voy, lenta. Sí, una cosa así. Y para tener hijos, por ejemplo, ¿a qué edad suelen tener hijos antes de casarse, después de casarse? Mira, ahora, incluso ahora esto ha cambiado. Ok. Porque ahora la gente está teniendo hijos a partir de los 30, 31, 30. Antes era 23, 24, ¿no? Claro. Antes le llamaban meter la pata. Ahora se lo piensan bien. Ahora se lo piensan bien, sí. ¿Y cuántos hijos suelen tener? Ahora es menos incluso. Están teniendo en promedio dos a lo mucho, pero el promedio es uno. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo cuatro. ¿Qué? Dale, muy bien, gracias. Gracias. La vida no es solo trabajo y responsabilidades. También están llenas de momentos para relajarse, disfrutar y crear momentos inolvidables. En esta entrevista nos adentraremos en el lado más lúdico y alegre de la vida. Descubriremos cómo las personas encuentran la diversión y la felicidad en sus tiempos libres. Desde pasatiempos y actividades hasta eventos culturales y lugares favoritos. Hoy es otro día. Nos encontramos por la zona del Larcomar y estoy viendo acá dos chicas sentaditas y quiero preguntarles. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Andrea, eres peruana? Sí. Quiero preguntar, bueno, ¿qué edad tienes? 21 años. 21 años. Eres joven y por eso quise acercarme. ¿Qué es lo que suelen hacer los jóvenes para divertirse en Perú? La mayoría. Bueno, los fines de semana. Se va más de fiesta a la discoteca o a bares. Entonces, normalmente encuentras por acá bares y discotecas llenas de gente. Ah, o sea, justamente estoy en la zona correcta para hacerte esa pregunta. Ah, mira, no sabía, me entero. Por acá, por barranco también. Justo acá adentro hay un bar, un lima bar, se llama una discoteca. Y, bueno, eso normalmente hacen o van a la playa o hacen deporte normalmente. ¿Y esto es los fines de semana o también durante la semana? Mayormente los fines de semana. Los fines. Sí, porque normalmente trabajan los días de semana. Ok. ¿Y tú sueles hacer lo mismo que la mayoría de los peruanos jóvenes? Ah, no. No me gusta mucho salir de fiesta. Yo soy igual. ¿Qué sueles hacer en ese caso? O sea, ¿cuál es la excepción en tu vida? Prefiero salir a caminar. ¿A caminar? O caminar por la playa o pintar. Algo más tranquilo. Bueno, justamente estás pintando. ¿Qué estás pintando? Un unicornio. ¿Y con qué materiales utilizan para pintar? Este, témpera. Témpera. Y un lienzo. Qué lindo. Gracias. Que estén bien. Gracias. ¿Qué dices tú que me estás viendo y posiblemente tienes la edad de esta chica que acabo de entrevistar? ¿Es realmente eso lo que suele hacer la mayoría o por el contrario eres como ella y te gusta hacer otra cosa? Te leo en los comentarios. No hay manera de conocer a una cultura sin conocer los gestos y expresiones corporales que hacen. Estas son una parte importante de la comunicación en Perú, como en muchas otras culturas. Algunos gestos comunes que ellos utilizan para comunicarse. El saludo con las manos, el más común, el apretón. Situaciones formales suelen ser utilizado dependiendo la confianza, un abrazo y un beso en la mejilla. Otro adicional es el choque de nudillos en ocasiones más informales y es más que todo entre jóvenes. El gesto de la cabeza, inclinar la cabeza hacia adelante es una forma de asentir e informar de que estás de acuerdo en Perú. También es una forma de saludar y mostrar respeto. En lugar de señalar con el dedo, es común en Perú señalar con los labios o hacer un gesto con los labios hacia dirección de lo que se quiere hablar. Es un gesto sutil y algunos no lo consideran irrespetuoso. Movimiento de la mano para decir ven o acércate. Los peruanos a menudo realizan este movimiento con la mano y los dedos flexionados hacia arriba. Y hacer este gesto para indicar que alguien debe acercarse o unirse a él. El gesto de comer con la mano. Cuando se quiere indicar que algo está delicioso o que estás disfrutando de la comida. A menudo se hace el gesto de llevar la mano a la boca y hacer una expresión de que está bueno, de que está rico, satisfactorio. Y por último el gesto de apartar con las manos como para indicarle a una multitud a alguien que esté adelante que se debe quitar, que se debe apartar porque baja en camino. En este momento estamos en un área un poco más tranquila porque están cerradas todas sus calles y súper custodiadas. ¿Qué está ocurriendo? Hay juego de Perú contra Argentina, si no me equivoco. Y este que está detrás de mí, el Estadio Nacional del Perú. Todas las personas afuera esperando. La ciudad está hecha un poco un caos en esta área. Mucho tráfico y mucha gente que a algunos no les permiten entrar. La policía les está preguntando ¿a qué va a entrar? A nosotros, bueno, porque estamos con las cámaras y estamos grabando, pero a muchas otras personas le dicen que va a entrar específicamente. Tiene que vivir acá, tiene que tener entradas. Entonces es como para mantener el área un poco más despejada. Y fíjense, está todo totalmente despejado y barricadas en todas las cuadras aledañas al impresionante estadio. Los hinchas peruanos de blanco, rojo y algunos de negro también. Pero el color tradicional, por lo que veo, es blanco y rojo. Es importante recordar que la interpretación de gestos puede variar según el contexto y la relación entre las personas, claro. Lo que puede ser considerado un gesto amigable en una cultura puede no serlo en otra. Así que lo mejor es ser bien respetuoso cuando estamos en una cultura que no es la nuestra. En esta entrevista exploraremos dos aspectos importantes de la vida social en Perú. En primer lugar, nos adentraremos en la importancia de la familia y de la amistad en la vida de los peruanos. Cómo equilibran sus relaciones entre familiares y amigos. En segundo lugar, hablaremos sobre la puntualidad. Un tema que puede variar significativamente entre diferentes culturas. Miren, estamos aquí con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Eres peruana? Sí. Ok, quería saber si un peruano quiere reunirse en general, hacer una reunión. ¿Suele hacerlo en familia? ¿Son más bien familiares o son más de amigos? Yo creo que hay las dos cosas. Porque en Lima hay mucha gente que vive sola, viene de provincia y ellos usualmente paran entre amigos. Pero el resto que viene con familia vive aquí y se reúnen los domingos o los sábados a almorzar y siempre familia también. Es súper común las dos cosas. Sí, las dos cosas. ¿Y qué tan puntuales llegan los peruanos en general a esas citas? Eso sí, a vergüenza. Se llama mucho la hora peruana, que no nos orgullece, pero lamentablemente muchos llegan tarde y otros llegamos temprano. ¿Qué tan tarde? Si yo digo a las 8 de la noche para vernos en mi casa, ¿cómo a qué hora llegan? Ocho y media, sí. Ah, no, pero... Eh, no, entonces nosotros estamos peor. Gracias, Ana. Perú tiene un rico lenguaje y una serie de palabras y frases coloquiales que son únicas en la región y que reflejan su cultura y diversidad. Algunas de las palabras y frases más peruanas se incluyen. La primera, yato, suele ser utilizada para referirse a una vivienda, a una casa. Por ejemplo, me voy para mi yato. ¿Está eso correcto? La otra que es muy graciosa es pata. De esta manera suelen referirse a sus amigos. O como se les suele... Es un sinónimo de amigo. Entonces pudiésemos decir... Vámonos pata de rumba, vámonos de fiesta. Así se puede decir, hablando de tú a tú o solo cuando hablas de tercera persona. Porque, por ejemplo, en nuestro castellano nosotros podemos decir que tenemos amigos, pero casi nunca le dices, vamos amigo de fiesta. Entonces allí es muy importante. ¿Se usa el pata para la segunda persona directamente al tú o es cuando estás hablando de algo que vas a hacer con tus amigos? No es lo mismo, es diferente. La palabra jamear suena rara. Suena rara y yo tal vez pensaría que si me invitan a jamear es algo tal vez irrespetuoso. No sé, pero aquí es comer, significa que si quieres comer, vámonos a jamear es que te están invitando a comer, salir y meterle al loco. Y bueno, ese es un gesto muy de nosotros. Hacer así es que quieres comer. Chamba se refiere al trabajo o al empleo. Me causó mucha curiosidad porque ya la había escuchado en México y también la utilizan acá para referirse al trabajo. Voy a buscar chamba. Y también una que escuché por allí, bueno, que más que todo fue que leí porque fuimos a una zona que estaban vendiendo apartamentos. Y aquí les dicen depa, igual como en México. Sé que pues el sinónimo de apartamento es departamento, pero aquí usan el diminutivo depa. La palabra causa. Bueno, si la buscamos en el diccionario es como el motivo, la causa de algo. La causa es eso, el motivo, el motivo de algo en particular. Pero acá la causa es una comida. Como ya escucharon, ya saben cuál es la favorita. De entre esas tres que le di a la señora, pues ahí él dice que es la causa. No la hemos probado hasta ahora. Pero es básicamente un pastel de papas con rellenos variedísimos. Y yo creo que saber esta es de mis favoritas en todos los países. Por ejemplo, en el mío es pásame ese cosito. Pásame ese cosito. Eso quiere decir que pásame eso que te estoy señalando y que se me ha olvidado el nombre. Pues aquí también existe. Pero no es la excepción. Se llama huasca. Pásame esa huasca. Esa es ahí, la huasca ahí. Eso quiere decir, pásame eso. Eso que te estoy señalando normalmente va acompañado con el dedo señalando. Y esta jamear el mundo me gusta bastante porque describe a una persona que disfruta comer mucho. Y probar cuánto plato se le ponga adelante. Cualquier cosa que le ofrezcan lo va a probar. Entonces eso se llama jamear el mundo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se usaría? A Pedro le gusta jamear el mundo. Y una que mientras estaba en mi transporte, pues escuché a algunas personas diciendo, playa, playa, playa. Y yo, ¿pero qué playa? Si quieren playa. Por lo menos no aquí donde estamos, en pleno centro. Significa estacionamiento. Están ofreciendo como una plaza de estacionamiento. Bueno, esa es otra. No sé si le podemos decir plaza de estacionamiento. Hay dos plazas, hay tres plazas. Eso quiere decir la cantidad de puestos que hay para un vehículo. Claro, no podemos dejar el ya. El adverbio que tiene una gran cantidad de significados en Perú. Estas son solo algunas frases peruanas que encontrarás en una conversación diaria en el país. Cada región de Perú también tiene obviamente sus propias variantes y modismos lingüísticos. Estamos en el parque de la Reserva y esto está full movimiento. Miren, pareciera que nosotros planificamos estos viajes, pero... Bueno, sí, claro, los planificamos. Pero no los días exactos en los que caen las cosas. Siempre corremos con suerte donde hay un día muy especial. Y eso para los videos es increíble porque ustedes pueden conocer un poco mejor. Cómo se vive, por ejemplo, cómo se vive esa energía, esa buena vibra de un juego. Pero, Argentina. Y miren, está todo este parque, o por lo menos la entrada, con full movimiento. Es que miren, está todo para allá. Adaptado como para que las personas, a lo que salgan del juego, vengan para acá. Y miren, esta parte dice la bicolor. Y a partir de aquí es pura comida y supongo que bebidas también. Miren esto. O sea, es salir y venir a miren a comer. Yo pensando que estábamos entrando al parque porque veo el letrero y luego veo esta recta. Pero no, esta recta simplemente es la calle, solo que no se notaba entre tanto comercio y gente. Pero ya cuando llego un poco más al final veo aquí como la protección y efectivamente el parque está atrás. Abre más tarde. Ya es hora de comer como tal comida y al sitio al que queremos ir lastimosamente cierra temprano, a caso de las 4 de la tarde. No vamos a poder esperar que el parque abra, pero ahí hay una fuente de luces lindísima en donde, bueno, las personas suelen venir a visitar más que todo de noche por eso mismo, por el juego de luces. Pero bueno, si no eres de acá y quieres ver algo lindo, debes venir a este parque. Y aquí está la entrada, una de las entradas cerradita. Miren qué lindo el perrito. Vestidito. Hago una breve pausa de este video para irme al de comida porque ya hemos llegado al sitio que quería, el sitio específicamente vegetariano y hacen comida típica permana, así que por allá lo van a poder ver. Ahora caminando por esta linda zona. Yo con este poco de cosas porque salí de comer, si quieren ver qué comí y qué traigo ahí, pues tienen que ir a ese video de comida. Mientras les sigo mostrando sitios lindos de Miraflores. Todos siempre nos llevan Miraflores porque, bueno, porque es lindo, porque es turístico, porque es seguro y porque también está en el hotel. Pero bueno, caminando hacia un sitio que queremos llegar y al igual que los vehículos, las bicis están esperando en fila y en su sentido. Miren, estamos con Katy y... Júpiter. Y Júpiter. ¡Júpiter! Estamos en una plaza y quería preguntarle, Katy, ¿es usted peruana? Sí, yo soy peruana. Dígame algo, ¿qué es lo que no puede faltar en la nevera de un peruano? La incacola. ¿La incacola? ¿En serio? En serio, sí. Esa bebida, o sea, por encima de cualquier otro ingrediente para preparar. Sí, es, sí, es deliciosa la incacola, sí. Símbolo, símbolo nacional. Ay, qué bello este perrito. Dígame, y siguiendo con el ramo de la comida, quería preguntarle, ¿cuál es el pescado que más les gusta comer a ustedes? O sea, incorporado en el ceviche. Coginaba. ¿Coginaba? Coginaba, sí. Coginaba. Coginaba. ¿Y usted cómo peruana? Porque yo he ido ya a comer ceviche y pido y ya, ¿cómo? Chao. ¿Usted cómo peruana? Chao. Igual. ¿Usted pregunta de qué es el pescado del ceviche antes de comerlo? Sí. ¿Sí suelen hacerlo? Sí, depende del pescado. ¿Y el ceviche, les gusta más comernos en la calle o en la casa? ¿La mayoría? Yo normalmente en la calle. La mayoría lo prepara en su casa. Sí, sí, suelen prepararlo en casa. Suelen prepararlo en casa, sí. Vale, gracias. Espero este video te haya ayudado a conocer un poco más acerca de la vida y la cultura de los peruanos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Recuerda que si quieres seguir viendo contenido como este y mucho más de Perú, tienes que darle click al botoncito que veis allí abajo, el que dice suscribirse de color rojo. Y activar las notificaciones para que te enteres siempre que subimos un video nuevo. Y si también quieres ver otras cosas algo diferentes, pero también de viajes, lo puedes hacer por mi cuenta de Instagram, que es Angelena K. Así que les mando un beso enorme. Este video ha llegado a su fin. Me despido. Hasta el próximo. Bye. Mira, Júpiter, dime algo. ¿Cuál es tu perrarina favorita? Dime, ¿cuál te gusta más? Dime, ¿cuál te gusta más? Dime, ¿cuál te gusta más?